¡Qué hermoso! Hace mucho calor, ¿verdad? Sí, hace un buen calor. Demasiado, ¿eh? Pero mira estas fotos que tomé hace un rato. ¡Ay, mira! ¡Ay, están bien bonitas! ¡Qué bonitas! ¡La del paisaje! Sí, por las montañas. ¡Ay, por favor! Sí, porque te veo que estás muy cansado. ¿Están cansados? Sí, la verdad, sí. Oigan, ¿no se les hace extraño que el Señor no haya querido llevarlo? Sí, es cierto. Muy raro, ¿no? Sí, fue algo muy extraño. Sí, muy solitario. Se nota. No se ve ni nada por acá, ni una persona. No, era verdad. Se ve que es muy solitario este animal. Ni animales, ni... Oye, sí, es cierto. Oye, Richard. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Oíste eso? No, sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mira, oye, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué habrá ocurrido acá, eh? No lo sé. Continuemos, por favor. Sí, por favor. Quédanos acá. ¿Qué es eso? No será un animal. No será un animal. Imagino que es un animal. Imagino que es un animal. Nada negativo. Es un animal, creo. No, es un animal. Sí, nada. Tengamos la calma. Sí, está bien. No. Sí. Pero, pero... Este lugar es muy solo. No es verdad. Sí, la verdad. A mí ya me entró miedo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué tienes la mano? Deben mantener la calma ahí. Háganle, entiendan que no pasó nada. Corte.